Muy buenas, ¿qué tal amigos? Nos han preguntado más de un suscriptor de nuestro canal de YouTube de Apple Maníacos que expliquemos cómo cambiar las preferencias de un proyecto de un vídeo en Final Cut Pro. Antes que nada, comentar que Final Cut Pro puede gestionar automáticamente los ajustes de un proyecto basándose en las propiedades del primer clip que se añada. Aunque para esto hay que seleccionar la opción de ajustes automáticos cuando vayas a crear el proyecto. Pero aún así se puede cambiar casi todos los ajustes de un proyecto existente. Una vez que tengas seleccionado el proyecto y que se muestre en la línea de tiempo, pulsas ventana y luego propiedades del proyecto. A la derecha nos aparece la opción de modificar y desde ahí puedes cambiar los parámetros que queramos. Si quieres que en los nuevos proyectos las propiedades se ajusten automáticamente al primer clip que se añada, puedes seleccionar ajustes automático cuando vayas a crear el nuevo proyecto. Y eso es todo amigos, si quieres recibir más consejos de edición de vídeo no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!